María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. De mis canciones te traigo poemas que me hablan de ti. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación, Dios te salve María. Virgen pura en el parto y toda la vida, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. No te apartes de mí. No te apartes de mí.